Tenemos nuevas y suculentas informaciones respecto a esta alianza entre Obsidian Entertainment, ya sabéis, este estudio desarrollador tan especial que está a punto de caer en las manos de nada más y nada menos que la empresa de Redmond, Microsoft. Estos acuerdos influirían en muchas cosas, obviamente, como el crecimiento, como la ambición y cómo afectaría esto a futuros videojuegos AAA. Pues en el vídeo de hoy vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! El último y llegó, videojuegos variados, unboxing que nos mostró, análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos, dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí para seguir profundizando, para seguir indagando sobre Obsidian Entertainment y este acuerdo y esta alianza que para muchos es algo maravilloso, yo me incluyo, es algo fantástico, creo, insisto, que es una empresa, una desarrolladora con mucha personalidad propia y el hecho de que pueda tener la tranquilidad y todos, obviamente, los recursos que le puede proporcionar Microsoft, creo que podemos ver cosas muy sexys que pudieran o pudiesen salir, digamos, de aquí. Pero, también es cierto y es algo que no hemos tocado en los días anteriores y es algo que hoy voy a aprovechar también para decirlo, que hay mucha gente que son fans, totalmente fans de Obsidian Entertainment, que dicen, hostia, cuidado ahí, cuidado, porque igual esto puede afectar a la libertad creativa y si afecta a la libertad creativa, igual los juegos ya no tienen la personalidad propia como hemos podido ver en los últimos, sobre todo Pillars of Eternity y hay cierta preocupación por este tipo, digamos, de fans de la compañía, que insisto, vuelvo a decir, es una compañía con mucha personalidad, es una compañía muy especial y creo que también esto puede afectar positivamente a la diferencia, a la variedad del catálogo de Microsoft. No todo esto está aquí y todo esto, obviamente, no tenemos que obviarlo, pero, para toda esta gente también decirles que las últimas informaciones que tenemos por parte de Microsoft respecto a la contratación de estos nuevos estudios, se hablaba como uno de los condicionantes importantes que iban a tener total libertad creativa. Eso es algo que se dijo no hace tanto, que yo hice un vídeo y me parecía muy inteligente porque estas desarrolladoras, sobre todo uno de sus apartados más interesantes, y ya no solo hablo de Obsidian, sino también hablo, por supuesto, por ejemplo, Ninja Theory, ¿no? Uno de los apartados más importantes también es precisamente eso, la creatividad. Creo que en los últimos años se han hecho grandes a nivel de eso, se han hecho grandes precisamente por esto, ¿no? Por encontrar ese hueco creativo en el mercado y francamente explotarlo, ¿no? Así que sería un error, por mi parte, creer que Microsoft va a intentar acortar la creatividad de estos estudios, así que me parece un acierto total y absoluto que uno de los condicionantes para generar la contratación final, y esto estamos hablando de que se incluye en el contrato de manera específica, que van a tener total libertad creativa. Así que por esta parte, tranquilizar a los fans de Obsidian y decirles que no solo tranquilizar, sino ilusionar porque van a poder realizar sus trabajos encima con más tranquilidad y recursos, y sobre todo estabilidad, que creerme, para cualquier persona que trabaja en lo que sea, en absolutamente lo que sea, la estabilidad, eso es igual a poder trabajar mejor y poder realizar mejor, por supuesto, estos desarrollos, estos videojuegos que son muy interesantes, y vuelvo a repetirlo, por mi parte, y lo dejo claro, por mi parte, infinitamente ilusionantes los hijos que puedan nacer de este padre y de esta madre, ¿no? Obsidian, por supuesto, y Microsoft. Pero antes de nada, repito, la información del vídeo de hoy viene a qué implica esta adquisición, qué nuevas informaciones tenemos, qué proyectos tiene Microsoft para Obsidian, en este vídeo es la clave, lo vamos a ver. Vamos a meternos en materia con la información. La adquisición de Obsidian por parte de Microsoft implica que el estudio crecerá. Llevamos desde la semana pasada esperando nuevas informaciones que aumenten o confirmen la adquisición de Obsidian Entertainment por parte de Microsoft, una nueva adquisición que se sumará a la de estudios de la talla de Ninja Theory, Plugroom Games, Conclusion Games o Undean Labs, para conformar una potente infraestructura de desarrollo de juegos. Microsoft está apuntando al futuro con una gran ambición y la adquisición de Obsidian Entertainment podría ser una de las adquisiciones más llamativas, ya que se trata de un estudio consagrado con productos como Fallout New Vegas, Alpha Protocol o, más recientemente, Pillars of Eternity. Antes de nada, dejarlo claro. El contrato, es decir, la confirmación total y absoluta de que este estudio forma parte de Microsoft, todavía no está, pero vuelvo a repetirlo, hay muchos insiders que ya lo están dando por hecho y hay mucha gente que lo único que dice, que incluso dice que el contrato está redactado ya, pero solo falta hacerlo oficial, pero que se esperan a un evento imponente, un evento importante y todo, mirando el calendario, todo apunta y parece que este evento sería en noviembre, ya sabéis, en Ciudad de México, por supuesto, este X018, este evento anual que recupera Microsoft para Xbox. Esto lo quiero matizar, lo quiero dejar claro, ¿vale? Que nadie se crea que esto está dado como oficial, pero sí que es totalmente cierto que es un secreto a voces. Yo ahora mismo, vamos, me jugaría, no diría el pescuezo, no tanto, pero vamos, me jugaría bastante dinero de que esto, vamos, que tira para adelante totalmente seguro. Y sí, yo creo que va en una línea muy lógica, ¿no? Todas estas informaciones, insisto, porque ya no es solo hemos recibido una información de una persona y ha dicho esto, no, no, es que ha salido también de Kotaku, que cada día van saliendo diferentes fuentes que van, digamos, complementando la información y cuando, bueno, cuando la información se empieza a complementar desde diferentes sectores, desde diferentes sectores, yo creo que ahí es cuando más o menos podemos empezar a dar por hecho una noticia. El problema de todos los rumores es cuando solo viene una fuente y digamos que el rumor o filtración muere en esa fuente, muere en esa fuente. Entonces, es cuando podemos dudar, pero cuando ya, insisto, esto empieza a llover y empieza, vamos, el río abajo con tanto caudal, me parece a mí que ya podemos empezar a ser optimistas respecto a esto. Pero vamos a continuar. Nuevamente ha sido Claude Bright quien, esta vez por Twitter, habría dado a conocer la existencia de un contrato de acuerdo entre Microsoft y Obsidian Entertainment. Un contrato que tendría numerosas cláusulas destacando, destacando una en la adquisición que supondrá para Obsidian una fuerte inversión que permitirá ampliar la plantilla por encima de los 200 trabajadores. Así que imagínanos, ¿no? O sea, ya no solo. Y esto también va otra vez una vez más en la línea de la lógica. Cuando se contrató Ninja Theory, lo primero que fue fue ampliar las oficinas. No hace mucho se ha visto también que Plum Brown Games también aumenta, pero de manera muy notable, el número de trabajadores. Y que Obsidian sea contratada y, por supuesto, también aumente el número de trabajadores, es decir, la ambición y, por supuesto, la ambición del proyecto, la ambición del videojuego, la ambición del AAA, pues entra también dentro de una lógica, una práctica completamente lógica, ¿no? Pero vamos con las palabras textuales del tuit. Los documentos de la adquisición de Obsidian Entertainment incluyen una cláusula que le permite crecer su cuenta de personal a más de 200. Espero que sea un estudio de dos equipos adecuados para avanzar si la oferta de adquisición está siendo aceptada. Este descubrimiento no solo puede añadir más leña al fuego, ya que las diferentes noticias que surgieron en los últimos días hablaban de un incremento en las probabilidades de adquisición. Claro que lo que interesa ahora es que se confirme este rumor a voces, para lo que posiblemente haya que esperar al próximo Xcelo 18 de Microsoft. Una de las cuestiones que se advirtió previamente es que este acuerdo no parece estar destinado a descubrirse oficialmente cualquier día y que aprovecharan la pompa de ese evento para dar un nuevo golpe sobre la mesa y mostrar que Microsoft está muy fuerte y es un valor de futuro. Un valor de futuro también supone una visión muy ambiciosa gracias a XCloud y el desarrollo de Scarlett, pero de lo que todavía es pronto para sacar conclusiones alguna. Es precisamente Xbox Scarlett la que más atención recibe, ya que, a falta de una nueva presentación oficial, existen muchas cuestiones por resolver sobre su llegada y cómo afectará a la generación actual. Por dejarlo claro, en este X-018 no únicamente y exclusiva se va a centrar el foco en la contratación de este estudio, sino que queremos saber algo más. Y yo siempre lo llevo diciendo y me vais a decir que eres un pesado, cállate ya, pero tengo muchas ganas de ver el juego de Plagron Games, este RPG de mundo abierto. Yo sé que soy muy pesado, pero esto de que pueda ser una reinvención de Fable, a mí personalmente se me hace muy atractivo, aunque os digo una cosa, si realmente no fuese una reinvención de Fable y estuviéramos hablando de una nueva IP, tampoco pasaría nada porque una nueva IP siempre refuerza la industria en términos generales, la creatividad, algo nuevo. Hemos tenido épocas donde las nuevas IPs han brillado por su ausencia y creo que siempre que se ve algo en esta dirección es positivo, aunque también os digo que una reinvención de Fable también se respiraría como una nueva IP, porque lo único que yo creo que van a tener en común, aparte de que obviamente se basará en ese universo, porque estamos hablando de que el videojuego pasará a ser un RPG de mundo abierto, así que será bastante diferente a lo que puede ser un Fable de toda la vida. Algo parecido a lo que ha pasado con el último God of War, que sí, que es God of War, que sí, que es Kratos, pero quitado esto, yo me lo respiro y me lo huelo como una nueva IP, porque es un concepto completamente diferente, se juega de manera diferente, se respira de manera diferente y a mí eso se me hace muy, pero que muy atractivo y creo que con Fable pasaría lo mismo. Así que recordad, en el X018 yo creo que no se va a presentar nada de Scarlett, porque sería tirar piedras sobre tu tejado, porque Microsoft va a querer en el mercado navideño seguir vendiendo, seguir vendiendo la consola o la familia de consolas de Xbox One. Si tú presentas Scarlett, estarías dinamitando estas ventas, porque estamos todos seguros de que Scarlett llegaría finales de 2019, principios de 2020 o incluso, por qué no, finales de 2020, ¿no? Entonces creo que de Scarlett no se va a presentar nada, puede ser que esto de Pelagorongame sí que se conozca, puede ser que se presente también este Batman de Rocksteady, este nuevo Batman de Rocksteady, también es uno de los rumores duros y por supuesto, sobre todo, lo que ha dado vida a este vídeo, la presentación de la contratación de Obsidian Entertainment. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión, ¿qué opináis acerca de toda esta información? ¿Qué opináis acerca de la ambición de Microsoft en, obviamente, seguir invirtiendo, ya no solo en la contratación, sino en hacerlos crecer y reforzar dichos estudios? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!